Marcos 4.38 Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esa pregunta me habla a mí de la actitud y la condición del corazón de los apóstoles. Es la actitud y la visión humana, siempre reclamando, mirando sólo lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Y no mirando a Dios. ¿Quién podría decir, durante estos seis meses, Pastor, ninguna vez me quejé por la pandemia, ni por el problema económico, ni porque no puedo más reunirme, ni porque no puedo festejar mi cumpleaños. No, no me quejé. No, todo es queja en general. ¿Y por qué Dios permite esto? A mí me llamaron no sé cuántos medios cuando empezó la pandemia. Pastor, díganos, ¿por qué Dios permite eso? Y como dije al culto anterior, a nosotros nos encanta querer saber por qué Dios permite esto o aquello. La Biblia no nos dice ni un lugar que tenemos que saber por qué Dios permite algo. La Biblia lo que nos pide es que le conozcamos a Dios bienaventurado al que me conoce. De eso se jactará. No se jacta el rico, su riqueza, el fuerte, su fortaleza, el sabio, sabiduría, sino que jacta, sé conocerme y entenderme que yo soy Jehová y empiece a citar sus atributos. Yo no sé por qué Dios permitió la pandemia, repito, pero sí le conozco a Dios y Dios es soberano, tiene el control de todo, es omnipresente, tiene poder, todo ayuda bien para los que aman al Señor. Él es un Dios de paz, Él es un Dios de misericordia, Él guarda a su pueblo como la gallina, guarda a sus polluelos bajo las alas y yo tengo paz en medio de la tormenta. Yo prefiero salvarme la tormenta a entender por qué vino la tormenta.